Los señores congresistas de Acción Popular, todos niños, Wilson Soto presenta niños, todos niños, quieren regresar a la época en la cual, por delitos comunes, se les tenía que levantar la inmunidad. Y por delitos, en el ejercicio de su función, se les tenía que levantar la inmunidad para que sean procesados. No, no va a suceder. Representan, entre varias reformas, esta. Y era una reforma constitucional. Entonces, se disuelve el Congreso, no se discute esta reforma, se instala el nuevo Congreso, el corto, y ahí se discute. Y en primera votación, votan un mamarracho, ¿no se acuerdan? Que modifican cinco artículos de la Constitución en 20 minutos. Todo el mundo dijo, ¿qué es esto? Porque no querían modificar la inmunidad parlamentaria. La adora. La modificaron mal. En la siguiente legislatura, hicieron la modificación que estamos discutiendo ahora, y la aprobaron en febrero del 2021 con 104 votos. ¿Por qué? Porque por lo menos nos ponía a nivel de la Corte Suprema, y no de justicia ordinaria para los delitos comunes cometidos en el ejercicio de la función. Esa es la verdad. Hubo una transacción ahí. Pero ya no tienes levantamiento de inmunidad. Porque ya no existe, ya está levantada. Pero conservas el antejuicio para los delitos cometidos en el ejercicio de la función. Esa fue la transacción.